Ya he cruzado tantos mares, tantos ríos He dejado en tantos suelos mi sudor Tantas veces he ganado y he perdido Pero sigo, pero sigo, pero sigo En batalla tantas veces he caído Me he quedado sin palabras y sin voz Tantas veces quise darme por vencido Yo seguiré andando mil caminos Yo seguiré cantando mi canción Si en cada paso sé que vas al lado mío No me rindo, no me rindo, no me rindo Dígaselo compadre, dígaselo Voy ligero de equipaje en mi camino Sé que el mundo es una escala, nada más Soy un pasajero en tránsito continuo De senderos insondables peregrinos Cada lucha, cada sueño, cada amigo Cada instante en el camino junto a vos He aprendido su valor He aprendido su valor Y si hoy se acaba la función Sé bien lo que queda tendrá Sé bien que he vivido 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 Yo seguiré andando mil caminos Yo seguiré cantando mi canción Si en cada paso sé que vas al lado mío Yo no me rindo, no me rindo, no me rindo Solo tus huellas son mi ruta y mi destino Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Ahí era compadre No No, no, no